hola amigos me encuentro acá en el aeropuerto de marsella estoy a punto de tomar el vuelo bueno en un rato más el mar el vuelo a madrid y luego desde madrid vamos a ir a bilbao que es el destino final y estoy como siempre acá tomando unos ricos verdes ustedes me preguntarán cómo se pasa todo el equipo matero por todo el control y si puedes realmente tomar arriba del avión así que hoy yo me traje mi kit matero y les voy a mostrar porque ya pasé con todas las cosas no hay ningún problema porque traje incluso les voy a mostrar traje la hierba en un frasco de vidrio lo que sí tuve que vaciar el termo eso fue la única impedimento y tuve que volver a pedir agua acá adentro del otro lado y compré una botella de agua con gas para tratar de volverle esa cosa que pierde cuando cuando hierves el agua ok así que nada les voy a mostrar un poquito un blog de mi paso desde marsella francia hasta bilbao que el destino final así que acompáñenme estoy acá tomando menos verdes esperando quedan alrededor de yo creo unos 45 minutos para bordar ok así que vamos cuento un poquito para este viaje me traje dos mates creo diferente se los voy a mostrar a lo largo del viaje traje mi termolar que me acompaña para todos porque tiene todos los logotipos de sudamerican mat y las calcos que sacamos hace poquito y la hierba que traigo acá a ver si adivinen bien espumosa bueno me traje un poquito de canarias tradicional que es lo último que me quedaba quería tomarla y aparte que no tome nada la mañana no tome nada que necesitaba esa energía es temprano acá son como las 8 de la mañana más o menos y el vuelo sale alrededor de las 9 y media así que todavía tenemos tiempo para dar así que voy a mostrar un poquito alrededor cómo está el aeropuerto porque hay muy poca gente la verdad es muy poca gente alrededor con mucho distanciamiento por el asunto del cob y hay que andar siempre con la mascarilla puesta y la idea es cuidarse y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.